¿Cuál es el tiempo que requiere la forma de jugar de nosotros? Lo que hemos hecho bien hasta ahora y tratar de sacar lo malo que hicimos sobre todo el primer tiempo del otro día. Lo conversábamos el otro día, después del partido usted dijo que quedó muy preocupado. Claro que sí, quedamos preocupados porque perdimos nuestra forma de jugar, nuestro fondo futbolístico que es el que nos va a permitir marcar una diferencia. Lo tengo súper claro, tarde o temprano la vamos a marcar porque tenemos muy buenos jugadores y la verdad que es un desperdicio jugar de la forma que lo hicimos. Lo hicimos el otro día de una forma directa, pegándole mucho hacia arriba, saltándose la línea de volante, nuestras defensas que tienen buen pie. Entonces somos un equipo que tiene otra forma de jugar y eso fue lo que a mí me dejó preocupado. ¿Cómo atraerse por ahí del octa futbolístico, lo que pasó después del partido en el estadio? No sé si golpea o no. No, para nada, absolutamente para nada. La verdad que tampoco me interesa mucho porque confío ciegamente en mis jugadores y la verdad que tampoco se ha dicho toda la verdad de lo que pasó, así que no me interesa entrar en ese tema. ¿Cuál es la verdad en ese sentido? No, no la voy a comentar porque no me interesa, como te digo, nosotros estamos 100% enfocados en el fútbol, a mis jugadores no les afecta, a nosotros menos a mí, así que no para nada me tiene preocupado. ¿Hartos cambios en el equipo para mañana? Sí, sí, obviamente la gente que trajimos nos da una experiencia que nos puede aportar mucho en nuestra idea de juego, así que tratamos de incorporarla. Con los días de entrenamiento nos hemos dado cuenta que físicamente está muy bien y que tratamos de llevarlo de la mejor forma hasta el partido de hoy. Las dos últimas. Primero, ¿siente el respaldo de la dirigencia ante estos resultados que evidentemente no son los que nadie ha querido? Claro que sí, la tengo súper clara yo con ellos, son ellos los que me trajeron por la forma de trabajar y de jugar que tenemos nosotros. Ellos también la tienen súper clara de que es la forma que a ellos nos va a llevar a todos al éxito, así que siento completamente el respaldo de ellos. ¿Y lo último, Osorno? ¿Qué le parece un rival de local? Un rival de mucha experiencia, con tres volantes que juegan muy bien al fútbol, que ellos su fuerte lo basan ahí, en mantener la posición del balón, con dos delanteros, en realidad tres, que Gabriel es uno de los que entra desde atrás, también de muy buen pie. Va a ser un lindo partido porque son dos equipos que van a intentar siempre jugar seguramente y eso va a ser lindo para la gente que le gusta el fútbol.